Creo que la oportunidad de celebrar este encuentro de los ciegos del mundo y celebrarlo aquí en Madrid, en España, es una oportunidad única para enseñarle que hay otras formas de hacer que lo hemos conseguido entre la ciudadanía española y nuestra gente y que nos hemos convertido en un ejemplo a seguir, solidario, que genera cada día riqueza. Siempre en compañía de la ciudadanía española solidaria, muy solidaria y con más valores de lo que a veces criticamos.